Vos, 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 tres, dos, uno Que lleve, esto llevan, siempre le pongo los acotes comprimidos Perdón, me tranqué, entén, tranquilo Pero este resultado ya está definido Mis acotes van con doble filo Donde pongo el ojo tiro y donde tiro nunca miro Vos que pongo el ojo esquivo, hermano Sos corte en ojo, ojo, tenés el cerebro a carne vivo A carne viva, me confunden las palabras, estoy reamanecido Y gané una copia reamanecido Pero igual me siento mal conmigo No cambio nunca, siempre giro y la gira sigue atrás mío Tengo que cambiar, me lo dije en un suspiro Pero te lo dije, siempre acoto doble filo El 15 bilo recontra reamanecido Pero igual se siente mal consigo La pregunta ahí va contigo Es que te sentís amanecido, ¿quién vio el amanecer contigo? Ahí es porque vos te sentís perdido O porque la perdición se te fue contigo Se te notan las palabras, se te van Es porque te sentís mal en el estado cognitivo Hay que ampliar la conciencia Más allá de pensar cuál es esa existencia No te hablo de esencia, te hablo de estar acá Hasta cuando vos estás mal en estado de demencia Soy como un dementor, te saco el alma pa' afuera No hay manera de rogarme Hay maneras de llegar tan tarde Y date cuenta que hasta llegando tarde Sos bienvenido en el under Vos sacote doble filo Yo más bien como todo hombre El golpe te lo recibo No lo esquivo porque sepa dónde El que va aunque no le corresponde Y sé que duele detrás de dónde va ese golpe Sé lo que duele porque sé dónde vas a estar O dónde querés estar aunque no te corresponde Porque por más que no entiendas Hay muchas veces que se te cierran todas las puertas Te quedás en un paquillo solo Pensando por qué todos fueron los que te dejaron solo Porque al final es demasiado de bobo Querer una corona para sentirse en un trono Yo como el juego del trono yo ya no juego Más bien me destierro, quedo solo por supuesto Ya no tengo miedo pero apuesto a que tu puesto es el puesto del que siente miedo todo El que siente el miedo trono Yo juego con cronos Uso de cono a lego Entreno con todos Compañero te sigo la estructura hasta te la cierro a mi modo No jueguen con estructura contra el que puso el paredón Puso el tag, puso todo Hermano estoy modo goro Con dos brazos sirvo la barra Con los otros los atoro Hasta con frista el amanecido los devoro Vos como Débora y yo como En el mar una anémona Ayer te vi perdido como anémona Era mentira papá Yo siempre soy freestyle y amanecido ni te cuento Si seré freestyle siempre la mente en white Porque estoy trancado no me da ni pa' pensar Bien Un aplauso para la vuelta ¡Amba la chela quedan dos! Ya saben, ahí lo escucharon ¡Dame una! Bien ¡Dame una! Tenemos una decisión Contamos todos, dale A la cuenta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa Guille! ¡Fuerte aplauso para el disco! ¡Aplaudo! ¡Fuerte aplauso para el disco!